Hola, ¿cómo estáis? Voy a recitar un poema muy cortito de el poeta Octavio Paz, epitafio para un poeta, que dice así. Quiso cantar, cantar para olvidar su vida verdadera de mentiras y recordar su mentirosa vida de verdades. Octavio Paz, epitafio para un poeta. Nació en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y falleció también en Ciudad de México el 19 de abril de 1998. En 1990 fue Premio Nobel de Literatura. Y os preguntaréis, ¿y qué hace Pello aquí recitando hoy si es lunes? Bueno, pues nos parecía que de alguna forma teníamos que celebrar que hoy es el Día Internacional de la Paz. Aunque esta mañana me he encontrado con mi amigo Joking y me decía vaya inutilidad de vida. Y tenía razón, porque creo yo que desde que el ser humano es ser humano la paz escasea en la Tierra. Y ya sé que muchos pensaremos, me incluyo, que la paz es no oír ruido de sables o de metralletas. Pero la paz es bastante más. La paz es el libre albedrío, la libertad, la cultura, la educación. Eso es en sí la paz. Y creo yo que mientras haya seres humanos sobre esta Tierra, bueno, pues celebraremos el día. Pero vamos, la paz, la paz. Pero yo he querido que la celebremos hoy. Así que si os apetece, celebrad que es el Día de la Paz. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.